De festejos el centenario, este reconocido lugar de Yucatán celebra un aniversario más. El centenario, un lugar emblemático en la ciudad, el cual visitarlo es toda una tradición. Pues bien, es agradable para venir con la familia, divertirse un buen rato, pasarla bien. Es tradicional de aquí de Yucatán, es como bonito, agradable, diciendo. Y sin duda los visitantes aseguran que una de las atracciones principales es el trenecito. Pues el trenecito es lo que más le gusta, le llama la atención. Y es tradicional. Sí, 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 y pues entre semana no hay mucha gente y aprovechamos. Por lo que este lugar a diario es visitado por muchas personas para convivir con la naturaleza. Ah, sí, y cuando pueda también, porque obviamente como todos trabajan a veces en domingo, pues cuando se pueda venir, pues se viene. Hay que aprovechar, claro. Sin importar los años, el centenario sigue estando en el gusto de los yucatecos, quienes sin duda han compartido este sitio con las futuras generaciones.